Hola gente, creo que estamos en un nuevo tutorial y bueno, en el día de hoy os voy a enseñar a cómo descargar este juego que se está haciendo famoso por YouTube, que se llama Five Nights at Freddy's, un juego de miedo de unos peluchas que tienen que estar vigilando con cámaras de seguridad por todo el recinto, por así decirlo. Y la verdad es que es un juego bastante hijoputa, pero bueno, próximamente después de este tutorial seguramente grabe el primer capítulo para subirlo al canal, así que antes de ello os voy a enseñar cómo descargarlo, así que os dejaré en la descripción del vídeo un link de Mega, subido por mí el tag del juego, y para que os lo descarguéis. Entonces, cuando estén en esta página pondré a Five Nights at Freddy's por Chaka Killer, os la descargáis, son 200 MB, es un archivo liviano, por así decirlo, no es pesado, pero tampoco es que sea un peso pluma, es normal, ¿no? Ok, entonces, y cuando lo hayáis descargado, os dejará un archivo RAR, que cuando lo vayáis a extraer, por ejemplo, si yo lo extraigo en el escritorio, os pediré una contraseña, ¿eh? La contraseña en este caso es Chakash, más neutral, Chakash Killer, que es mi nombre del canal. Además, y que no se ha escribido, ¡oh! Madre mía, soy tonto, ¿eh? Soy tonto, ¿eh? ¿Podemos confirmar que soy tonto? Podemos confirmar. Eh... El Chakash Killer CZ le da esto y te pone, bueno, a mí me pone reemplazado porque ya lo tengo, ¿no? Entonces, una vez extraído, podéis borrar la carpeta del archivo RAR, el archivo RAR del juego, os dejará en la carpeta que es esta, Five Nights at Freddy's por Chakash Killer. Le dais y os dejará una carpeta y un archivo importante. La carpeta con el juego, que es esto, no hace falta instalación, solo un Zoom Launcher, que le dais y se inicia el juego. Y después está este archivo importante que, hola a todos, este juego está subido directamente por mí, suscribiros a mi canal, llamad a Docha Kash Killer para ver más vídeos. Entonces, aquí he dejado el link de mi canal, de mi canal, para que os suscribáis y vais más vídeos de juegos de miedo, ¿no? Y toda esa mierda. Así que nada, espero que os haya gustado este título. Ha sido bastante cortete, pero muy eficaz, como siempre digo. Si os ha gustado, dejadme un like, os ha gustado muchísimo, ponedlo en nuestras redes sociales para que se enteren vuestros amigos de cómo descargar este juego tan bueno y tan acojonante. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!